¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva redacción de Salustiano Zabalía. Me encanta el nombre, Salustiano. Nunca lo había escuchado en mi vida. En Diva Audiciones Cegas. Vamos a ver qué tal. A disfrutar esto. La voz argentina. Oh, es de Lali, ¿no? La canción de Lali. Esto no está en colección. Y todo me sale bien. Baby, me espera ayer. De noche en buenos aires, de día en París. Directo al after party con mis nenas. Esquivando los flashes al salir. Y todo me sale bien. Y todo me... Es un fuego, Sergio. ¡Ja, ja, ja! Soy todo lo que iba a que pensaba que iba a ser. Bailo como Britney, visto como Cher. Aunque no tenga mania, eso no me va a definir. Porque antes de tener tuyo, yo ya me siento así. ¡Veamos! 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 La quicha en la cama, corazón en cristal Una bien saludada, un plato de renal Vivo de las miradas, lifestyle de Superstar ¿Saben lo que me gustó? El estilo Y yo creo que no hay cosa más difícil que cantar una canción del coach De los coaches, ¿no? Porque pues ellos se saben la canción de principio a fin Los arreglos, todo, bueno, en fin Pero que la canción se note como que si ves Que la hagan suya Eso tiene otro nivel Y la verdad que eso me gustó muchísimo de Salustiano Me encanta el nombre Creo que nunca me lo voy a poder grabar Salustiano Me encanta ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo? Pensé que me estaban sacando la posibilidad Dije, me bloquearon También te dan vuelta a la silla ¿Cómo es? Es de terror Hola, hermoso Hola, ¿cómo estás? Hola, pero vos Yo fascinada, loca, contenta, feliz Una diva ¿Qué personalidad? ¿Cómo te llamas? ¡Bella! Sí, desarmada encima Es una estrella ¿Saben? Uno sabe cuando esas personas En tres segundos El carisma Te conlleva Te atrae Iguales, ¿eh? A todos se nos cayó ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Salustiano, corazón Salustiano ¿Cómo? ¿Qué nombre? Ya es de artístico Salustiano Me encanta el nombre De verdad, muy original Bueno, ustedes saben de nombres raros Por el pariente nuevo que tienen ahora Apolo Divino No, Índigo Índigo Que Apolo Que claro ¿No? ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Tucumán Ah, bueno Amor, Tucumán Sí, en realidad soy de la provincia de Salta Nací ahí, viví hasta los 17 años Y después Te fuiste a vivir a Tucumán Me fui a vivir a Tucumán ¿Qué onda un salteño en Tucumán? Y nos cae una pata Ay, perdón No, porque te lo digo Es como que no hay buena No, no Hay como una cosa Como una rivalidad Porque es el tema de la empanada El salteño le pone papa El tucumano no le pone papa Entonces es una guerra De una cosa La papa en la empanada Sabe riquísimo Nosotros en Colombia También ponemos Le ponemos papa a la empanada Aunque son diferentes, ¿no? Pero me encanta Las dos son riquísimas Hay que disfrutar De nuestra ¿Cómo se dice? Agricultura, no De gastronomía Escribame si lo dije mal Ah, porque estás aquí Bueno, estás precioso Gracias La verdad es esa Ese pantalón Te lo vamos a ir robando Entran cuatro vos acá adentro No, no Porque estoy como Se me fue al 46 el touch Estuviste increíble Claramente me di vuelta Y repito Te juro que no es porque Haya sido una canción mía Sino porque me parece Que es una canción difícil Es arriesgada Tu decisión Y sabía Sabía Que al darme vuelta Iba a encontrarme Con un artista completo Desde su propuesta visual Artista Se va a ir contigo Lo supe porque bueno Hay algo en tu elección Que Se va a ir con ella Que me demuestra eso Más allá de que es una canción Y no se notaba con el público Lali Que de repente pasaba algo Y nosotros no nos damos cuenta Porque estábamos de espalda Y escuchamos ¡Aaah! Se levanta el público ¡Aaah! Eso es lo que estaba pasando Yo Yo te digo una cosa Bailás también Te invito con todo mi corazón Me encantás Muchas gracias corazón De verdad Hermoso Gracias Me encanta su personalidad Es como un decreto Muy poderoso también ¿No? Como poder decir Todo eso de uno Todo me queda bien Todo me sale bien En una sociedad Que medio te educa Para esconderte Y para tener vergüenza Y quién sos Poder decir Todo me sale bien Todo me queda bien Soy bárbara La verdad que por lo menos Para mí es un logro Entonces yo te agradezco Esa canción Y esa letra Gracias Para eso es Yo te digo Estoy totalmente de acuerdo con él La verdad es que Estamos en una sociedad Saben que a veces Hacer estos videos de YouTube Me da un miedo Y a veces Dejo de hacerlos Por ese cosa De que la gente Te ponga esos malos comentarios Que siempre lo van a ver Esos malos comentarios Pero sabes que Pueden haber millones De buenos comentarios Y tú ves los dos malos Y se te va a la cabeza Y te quieres esconder Y no quieres Esa es una locura La sociedad en la que vivimos Pero no Me encanta que haya personas Como Salustiano Me encanta el nombre Que traen eso Que traen esa energía Que traen ese I don't give a shit Soy feliz Porque soy feliz Tengo algo que decir A Mau Ricky Y a la Sole Miren Si tienen un speech Que vayan a hacer Que ustedes piensen Mira yo voy En el momento apropiado Voy a decir esto Y esto Y esto Que no los ahorramos No es este el momento Ya Yo creo que esta batalla Estaba medio perdida Yo tengo algo para decirle Para mí yo tengo que Ella se va a ir para allá Salustiano Yo te entrego mi mano Para que vengas a mi equipo Salustiano Yo te entrego mi mano Para que vengas a mi equipo Aunque no seas Tucumano Gracias Juntos limpiamos Calmamos Y nutrimos Johnson's Unidos Crecemos todos Designed to help protect Against freezer burn Zip lock Unlock life Ay Mau y Ricky Cómo lo van a manejar Salud Decirte nosotros Que Para todos nosotros Que estamos aquí Es un placer Que tú estés en este programa Y es una hermosura Así que En cual sea el equipo Que tú decidas estar Va a ser perfecto Y va a ser La verdad La decisión adecuada Espero que sea aquí Yo creo que es el momento En que termine de decir El nombre De 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 Yo no lo doy por hecho Yo te dejo hacer ¿Qué estás disinuando? Es tu momento de elegir Es tu momento de elegir Y es un paso Muy importante Dentro del programa Yo que tú Pensaría un poco En la temporada pasada ¿No? Cómo le fue A dónde Que fuiste ¿Por qué? ¿Qué hacemos? No, no, no Yo estoy Estoy diciendo Estoy diciendo Estoy diciendo Que debes irte Por el lado de Dali Estoy tratando De que se vaya Tu equipo ¿Cómo estás jugando Muy sucio? No ¿Tú crees que arranque En esta temporada Yo a jugar sucio? Momento Estoy diciendo Sí Dali Escúchame Estoy diciendo ¿Para qué? Estoy diciendo Tú debes Tú debes pensártelo bien Pero Es obvio No es obvio Nada en este programa No, sí es obvio Sí es obvio Escogió tu canción Cantó En la onda Tuya Pero te jodas Brillan Brillan Juntas La dos brillan Brilla Es lógico Se va a ir con vos No sé Salud Es tu decisión Yo te invito Con todo mi corazón Y si ya está No elegirme Me voy a querer matar Así que ya me voy preparando Y me tapo Bueno Yo les agradezco Muchísimo De verdad Y solamente voy a decir una cosa Dame 100 Perfecto Vamos con Lali Vamos con Lali A full Vamos Y mirá vos El obsequio Que tengo para dar Voy yo Venís vos Voy yo Voy yo Que acá tenemos luz Ay te quiero Gracias Gracias por elegirme Gracias por elegir la canción Gracias por elegirme Mirá vos Que producción este año Para que brille Para que brille Falta Falta para la Navidad Pero ya tenés tu bola Para el árbol Una más Una más Te quiero Te quiero Vas a brillar Te vamos a elegir Te vas a elegir Te vas a elegir Te vas a elegir Gracias mi amor Así de precioso siempre Un mil Un mil Un mil Gracias mi amor O sea No es consciente La verdad que no De Tucumán A la voz argentina Para todo el país Aquí Salud A todo el mundo Porque lo estoy lejísimo Y lo estoy viendo Así que para todo el mundo Salud Muy bien Vamos Gracias a vos Y no puedo creer Gracias a vos Y se va con la bola Gracias Que perciben Gracias Adiós Ah que increíble Ay no 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 Marley Como estás tanto tiempo Dios de mi Como estás corazón Me muero Me desmayo No llores Me encanta como Hablan los argentinos Emocionoso Ustedes Y como no emocionarse Mijo mira lo que me regalaron Arriba total Bradiosa ¿Quién me puede culpar? Para festejar Con tu novio Con tu amiga Y nos vemos en las batallas Muy prontito Nos vemos en las batallas Marley Beso a Mirko Beso a Tortones No vivo con Tortones Vivo con Mirko La gente piensa La gente está diciendo Yo te aviso Se comenta Se comenta Es muy bueno La verdad que me encanta Su energía Desde el principio Como empezó Y cuando empezó a hablar Se lo comió todo La verdad que me encantó Me encantó verlo ¿Cuándo empiezan las batallas? Déjenme los hablar En los comentarios Que me encantaría saberlo Y nada Espero que estén muy 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 bien Nos vemos en el siguiente programa Escúchenme La siguiente reacción Así que chau chau chau